Que las cerezas de esta lluvia duras esto lo sé Que tú eres joven y muy bonita también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tu boquita día tras día me mirará Para abril o para mayo veré Que me ofrezcas la primera prueba de amor Para abril o para mayo tendrás Un poquito de coraje y me pensará ¡Oh! Música Para abril o para mayo veré Que me ofrezcas la primera prueba de amor Para abril o para mayo tendrás Un poquito de coraje y me pensará Que las cerezas de esta lluvia duras esto lo sé Que tú eres joven y muy bonita también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tu boquita día tras día me mirará Para abril o para abril o para mayo veré Que me ofrezcas la primera prueba de amor Para abril o para abril o para abril o para mayo veré Que me ofrezcas la primera prueba de amor 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 Que me ofrezcas la primera prueba de amor